Hola familias, en este día te voy a enseñar los requisitos que el banco te va a pedir para aplicar por el préstamo de tu casa. Así que este día vamos a estar hablando de los documentos. Ya tengo otro video que lo voy a poner aquí de los tres requisitos generales para que tú puedas comprar una casa, donde hablo de los ingresos, las salidas y el puntaje de crédito. Pero ahorita voy a estar hablando de los documentos, los papeles que necesitas llevar al prestamista o enviar por correo electrónico para que apliques por tu préstamo. Ahora voy a estar explicando acerca de los documentos necesarios si tú eres empleado. O sea, si trabajas con la formita W2, esa formita te la dan a final de año y si te pagan por medio de nómina, por medio de un cheque. O sea que todas las veces cuando te pagan, te descuentan los impuestos y te descuentan todo lo demás que le descuentan a un empleado. Entonces vamos a ver los requisitos, los documentos necesarios para aplicar por un préstamo. Si tú trabajas por tu cuenta, voy a estar haciendo otro video para los que trabajan por su cuenta. Así que te voy a pedir que te suscribas a este canal para que cuando ponga ese video te llegue. Dale a la campanita ahí también para que te notifique cuando llegue ese otro video. Entonces, para los que trabajan por su cuenta, voy a hacer un video porque es totalmente diferente. Y este video es para los que trabajan para una empresa con la formita W2. Muy bien, así que vamos a empezar. Vámonos rápidamente a lo primero. Y aquí les tengo el primer requisito. Los primeros documentos que te van a pedir son las declaraciones de impuestos de los últimos dos años. Ahora, para que tú puedas aplicar por un préstamo y agarrar un interés bajo y agarrar los programas del gobierno, tienes que cumplir con las reglas del gobierno. Y una de esas es de que tienes que mostrar dos años de impuestos. Ellos quieren que hayas trabajado por lo menos dos años para que puedas tener un buen historial de empleo y ellos sepan que puedes pagar por 30 años. Si lo pones a esa perspectiva, no es mucho. Entonces, dos años de impuestos y son los últimos dos años. Por ejemplo, si estamos en diciembre, entonces te van a pedir... Vamos a suponer que estamos en diciembre del 2021. Te van a pedir los impuestos del 2020 y 2019. Vamos a suponer que estamos en julio del 2022. Entonces, te van a pedir los impuestos del 2021 y impuestos del 2020. Entonces, son los dos años anteriores. Muy bien. Entonces, los impuestos de los últimos dos años es lo que te van a pedir. Si has trabajado con varias compañías, pues ahí se van a dar cuenta de todo esto. Otro requisito, el segundo requisito es los estados de cuenta bancaria de los últimos dos meses. Te van a pedir, van a querer ver ellos dónde gastas tu dinero, qué es lo que gastas, qué obligaciones tienes tú para pagar. Y todo lo que no salga en el crédito y sale ahí en tu cuenta de banco, pues ellos quieren saber en qué gastas el dinero. Quieren asegurarse que de verdad puedes pagar el préstamo. El tercer requisito, la tercera porción de documentación que tienes que darle a los prestamistas cuando apliques por un préstamo, es la copia de seguro y licencia de conducir, la ID o la residencia. Si eres residente, tienes que mostrarles la residencia. Muy importante. Si eres ciudadano, lo único que necesitas es la licencia de conducir o una identificación. Y ellos no te van a pedir verificación de la ciudadanía. No, a un ciudadano se le respeta mucho. A un ciudadano con la pura palabra le creen que es ciudadano, lo respetan y no hay nada más preguntas que te van a preguntar. Pero si eres residente, tienes que probarlo con residencia. Ahora, cuando se abra el programa de cero enganche para ITIN, estos van a ser los mismos requisitos y puedes presentar tu pasaporte como una identificación oficial. Si tú vas a agarrar un préstamo con el ITIN, ya sea con el 15, 20, 25% de enganche, puedes usar tu pasaporte, puedes usar la matrícula consular. Hay algunos prestamistas que lo utilizan, que lo aceptan y otros no. Pero el documento que más se respetan va a ser el pasaporte. Así que vas a tener que identificarte quién eres. Ahora, si tú eres una persona que tiene seguro social, pero no tienes documentos para estar en este país. Por ejemplo, no eres residente, no eres ciudadano. Hay un truco que puedes hacer para que pases como si fueras ciudadano y no te hagan ningún tipo de preguntas. Pero vas a tener que presentar una licencia vigente. Ahora, esta licencia, y espero que me entiendas lo que te estoy diciendo, esta licencia no te la van a revisar. No van a, nadie se va a meter al número para revisar si la licencia, para revisar la información de la licencia, nadie se va a meter ahí. Ellos solamente quieren la copia para guardarla en el archivo y guardarla en el récord de tu archivo. Así que no te preocupes mucho si tú tienes tu seguro social, pero no tienes documentos para estar en este país. No te preocupes, puedes comprar casa probando, enseñándoles una licencia vigente. Y ya pienso que ya me entendiste lo que te quiero decir. Así que vámonos al otro requisito que dice, número 4, formas W2 de los últimos dos años. Entonces, si tú eres empleado, a final del año, como en enero, te dan esta formita que se llama la W2. A veces te la dan en el trabajo, a veces te la mandan por correo, y a veces la puedes tú descargar de la página de donde te pagan, como la compañía ADP, etc. Entonces, esas formitas de los últimos dos años te las van a pedir, porque con esa formita van a verificar también los impuestos, y se van a dar cuenta de que sí combinan y que sí son ciertos los impuestos. Muy bien, otro de los papeles que te van a pedir son los talones de cheque de los últimos 30 días. Entonces, si te pagan cada quincena, pues nada más son dos. Si te pagan cada semana, pues van a ser cuatro. Ahora, esto es para la aplicación inicial. Ya que empieces a ver casas, ya que escojas la casa y que entres en contrato, te van a pedir documentos adicionales, pero no te preocupes, porque si tú cumples con todos estos documentos que te acabo de mostrar aquí, los otros documentos los puedes conseguir de una u otra manera. Te voy a explicar un poquito de los documentos posteriores a estos. Ya que entres en contrato, eso significa ya aplicaste por el préstamo, ya fuiste a ver casas con tu realtor, con tu vendedor, y ya te aceptaron una oferta y entregaste el dinero de earnest, el dinero de seriedad, y ya estás amarrado con el vendedor. Pero, ya que hagas eso, el banco va a empezar a armar tu préstamo, y cuando empiezan a armar ese préstamo, te van a pedir pruebas adicionales de esto que te acabo de mencionar aquí. Entonces, por ejemplo, en lo de los impuestos, te van a pedir los transcripts, los transcriptos directamente del IRS. Ahora, tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que firmarles la autorización a los prestamistas, y ellos lo sacan automáticamente. De los estados de cuenta bancaria, también le puedes dar acceso a los prestamistas, y ellos pueden sacar tu cuenta de banco automáticamente. Ellos tienen sistemas para todos. Y si trabajas con un prestamista que trabaja a la antigüita, pues vas a tener que sacar estados de cuentas nuevos y mandárselos a él hasta el día del cierre. Por ejemplo, si tú empezaste la transacción el último del mes, y vas a cerrar para el último del próximo mes, vas a tener que mostrar el estado de cuenta más actualizado. Muy bien, la copia de seguro, pues eso ya nada más lo entregas una vez, ya no hay documentos adicionales. Las formas W2, no hay documentos adicionales. Talones de cheque, sí. Talones de cheque, tú tienes que entregar talones de cheques actualizados hasta el último día de cierre. Y el día de cierre, ya que estés tú listo para firmar y ya te estén casi casi entregando las llaves, te van a preguntar otra vez que si estás trabajando, que si todavía estás generando dinero. Y si tú contestas que no, que ya te saliste del trabajo, o te corrieron, o te descansaron, no te van a dar el préstamo. Así que ten mucho cuidado porque ha sucedido. Muy bien, entonces estos son los documentos iniciales que te van a pedir para iniciar el préstamo. Así que familias, en el próximo video te voy a estar enseñando cómo puedes tú, los documentos que te va a pedir el prestamista cuando trabajas por tu cuenta con la 1099, o trabajas con la W9, o trabajas simplemente en efectivo. Te voy a estar enseñando todos los documentos que te van a pedir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo el curso completo de cómo comprar casa. También te traigo dos compañías de reparación de crédito si estás buscando reparar tu crédito. Y traigo otra compañía que te da un crédito para que empieces a establecer tu puntaje de crédito. Así que ve a la descripción, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.